Oh, hey, mi alma. Solo brillé por la mitad. Esto es en serio épico. Aquí vamos. ¡Qué pedo, putos! Oh, oh, Chris, pensé que no vendrías hoy. Estamos haciendo un proyecto grupal esta mesa. Entonces, ve y encuentre un compañero, ¿ok? Ah, hasta el Mordecai de un show más. ¿Y tú quién eras a ver? Oh, Chris, Berlio ya me preguntó, pero le puedo preguntar a la señorita Alfie si... No, aguanta, no estoy segura. Nah, no te ves muy cool. Ok, ¿quién es esa emo? Ok, pito. ¿Qué chingados es eso? ¿Un huevo cocido? Oh. ¡Hiciste pareja con un puto huevo cocido y no conmigo! Uy, te odio tanto. Oh, oh, um... ¿Susy? Ya me intimidó. Llegué tarde. Llegaste después de mí, así que se... Oh, oh, no. Estás bien. ¡Cállate, perra! Es por esto que los sistemas educativos son tan malos. Me miras así y no sé por qué. ¿No te gustan las camisas a rayas? Ok, ahora escribirás la tarea. ¿Alguien ha visto el gis? ¿Todos saben que no puedo empezar la clase sin gis? Chris, Susy, ¿pueden ir por algunos? Como sea. ¿Te acabas de comer el gis? ¿Es en serio? Chris, no te vi ahí. ¿En serio te chingas del gis? Ok, uh... No, 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 no. ¿Atrás? ¿Qué tal si hablamos un poco? ¡Chinga tu madre! ¿De dónde demonios viene esa música? Sé exactamente lo que estás pensando. No, no puedes saberlo. Esta era su última oportunidad. Ahora por fin será expulsada. No estaba pensando eso. Primero, no puedes ser expulsada por tragarte un gis, tarada. Segundo, estaba pensando. ¿Qué chingados le pasa a esta vieja? ¡Se está comiendo el gis!